¿Cómo se oye las chachalacas? Oigan, oigan cómo se oye, ¿eh? Ay, mamá, es que bonito se oye las chachalacas. Ay, mamá, es que bonito se oye las chachalacas. Ay, mamá, es que bonito se oye las chachalacas. Pues, nomás los oyeron y los vieron. ¡Compá! Amiéntale el saludo, sí, a la raza, a las chicas. ¡Feliz! ¡Ey! El aire está para acá. ¡Eso ya no es más dura! Vamos a una hacienda, aquí este, esta casa es en un cuarto ahí. Esta hacienda, este, en esos dos cuartitos hay uno de esos, en esos nos corrimos para afuera, en chinga, porque nos asustó un caballo. Aquí, y les voy a enseñar, cuarto oscuro, en este pasillo estaban durmiendo, pero había piedritas y el adobe. ¡Qué bonito! Este es, este es adobe. Y ahora últimamente ya lo arreglaron, pero no tenía puro adobe. Lo encargaron. Antes era pura, pura viga de esas, de esas ahí, estas aquí, tienen cientos de años, las que están allá, miren, ven, la madera, la madera, y esta casa tiene unos 150 años al menos, miren la madera, aquí abajo, ven, las puertas. El mesquita es el, ese, el asiento ahí. Ahí nomás, aquí está, esta puertita, es lo que, cómo era. Este es el cuarto, este es el cuarto que, este es el cuarto que, oímos que salió el caballo por aquí. Por aquí salió, y nos quedamos todos parados y corrimos para allá, para, para aquel lado ya, por ahí. Corrimos a, a sentar al volteo. Y ahí dormimos mejor en el volteo como a las dos de la mañana. Pero éramos unos días y corrimos todos. O sea, vimos el caballo que, que nos brincó las cobijas. Ya tiene muchísimos años, está, está haciendo. Ya, ya, ya la arreglaron bien. ¿Qué tenemos ahí? Ah, qué bueno. Es el dueño aquí de, el rancho. Sí, ¿verdad? La vigencita. Esto es, apenas lo hicieron esto, ¿verdad? De cuando caí aquí, pues hace veinte y tantos años, luego, luego me puse listo. Tiene más de veinte años que arreglar aquí. ¿Oh, sí? Sí. Sí, más de veinte años. Veinte años. Así que arreglar. Puro piedra. Qué bonito. Y de mis manos. Qué chula, no, sí. Toda esta piedra, este hechizo, todo esto, yo las labré y yo las puse. Uno más. Detallitos ya para pintar y todo eso vino el señor y me ayudó a hacer los escaloncitos aquellos. Allí ya. ¿Arcadio? ¿Arcadio? No, uno de Tecorotlán. Sí, me puedo pasar para adentro, ¿no? Sí, cómo no. Y dice que siempre hay algo que debemos de tener que nos acompañe. Primero que nada, la fe. ¿Tiene papá? Ese pedacito de papá, pues ya vieron un tartuco. Por eso me prefiero. Y ella. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Quince? ¿Quince? Cuando tengas treinta vas a pegarle arriba, ¿eh? A ver, cuente la historia del caballo que sale aquí en el cuarto. Dicen que hay una historia de ese caballo, es puro cuento. No, a nosotros no salió. Bueno, porque estaban dormidos, se nos afiguró. No, corrimos todos para afuera. Hace veinticinco años, por ahí más o menos. ¿Cuando estaban los garrías aquí? Se me hace que sí. ¿Por qué? Pero nomás iban y venían. Ellos tuvieron veinticinco, no, dieciocho años aquí, este portero, según los papeles. Yo tengo como veintidós años aquí. ¿Viviendo? De que compré. Ajá. No, pues no vivo aquí, son ratos. Pero yo aquí he llegado a pasar meses yo solo aquí. ¿Y nunca ha visto nada? Me han dicho algo, pero no les hago caso. Pero sí, sí ha visto. Una broma. A ver. Al diablo, yo lo saludaba. Yo le decía, pero... ¿Qué hago? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Ya sabes quién? Puro amigo, por amigo. ¿Eh? Vito Cayo, venos de ser de diablo. A mí nomás. Eso querías, Oscar. No, no, sí. Vamos a pasar, iré. ¿Qué sabes de madera? ¿Es de mezquite o de qué? No, de tepehuaje. ¿Tepehuaje? Parece tepehuaje. ¿Sí, verdad? Sí. El palo dulce... Qué chulada puerta. Pero es diferente a este tepehuaje. Qué chulada puerta. Bueno, sí. Ahorita... Mira nomás. A ver, a ver. Cierra y ábrele. Las trancas. Mira, le hicieron todo el lujo de detalle. No, no, pues es una chulada, ¿eh? Más que... Dice, por favor. Nunca lo voy a tomar. ¿Eh? Porque ellas se escarbaron ahí para hacer su trasterita. Dice, llegó mi papá y dijo, van a tomarme a la casa. Hacemos otra. Fíjese. Lo que yo no dispense. Sí, siente, siente. Porque no me aguanto mucho estar parado. Lo que yo me hablo y me contesto, nada menos antes de platicar con mi señora. Este cuartito era donde guardaban el maíz como bodega. El granero. Y en... Pues sabe cómo lo guardarían según los antepasados. En aquel cuarto allí vivían todos. Ahí antes se usaba que en poquito ahí estaba el pucho mundo. Y ahorita queremos cada quien un pinche cuarto y que esté el baño allí por un lado. En un cuartito, pues sí. Exactamente. El abuelito de mi señora, don Trini Santana, el del Pozol. Tanta familia que tuvo y se ha visto la casita. Un cuartito y chiquito. Allí. Bueno, yo conocí allí el rancho, menos meter a su casa. ¿De dónde era usted? De la cofradía. ¿De la cofradía? De la cofradía de Jalpa. Allí nací en la cofradía. Oh. Cuando la cofradía era una suida. ¿Sí? Ahora ya es un fantasma. Ahora es un fantasma. ¿Ya no hay nadie? Es un rancho fantasma. Casi, casi. Prácticamente ya no hay gente. Allí, en la cofradía, yo no estoy seguro. Pero yo creo que veíamos más de 500 gentes. Ah, caray. ¿Y ahorita no hay unos? Habrá unos. ¿20 o 30? ¿Se desaparecieron? 30 para atrás. Bueno, hay un señor que es de la cofradía que se fue a vivir ahí a Cochilán. Ya está mayor. El señor va y viene de Estados Unidos. ¿Pero cuál cofradía está? Sí, de cofradía. ¿No sabes cómo se llama? No. Él conoce a todo el mundo de ahí. Dejando los ranchos y tortillas a llenar. Eso sí. Y sal. Sal con tortillas. No, un taco de sal con tortillas. Chile macho. Chile macho, ¿verdad? Sí. Sí. Ellos chilen a tole. A tole blanco, ¿verdad? Ah, qué bueno, sabe. Con este, ¿cómo se llama? Al finique, ¿no? Cállate, por eso ya es para los ricos, ¿verdad? Pero ahorita, antes se hacía el atole así. Y ahora sí, la verdad que sí. En realidad, el atole blanco, el chile macho, cuando había comprado el piloncillo, qué bueno, cuando se podía hacer al finique, había, hay por el río. Ahí en el pozol. En el pozol, ¿eh? Ok. Había el real, el pozol, el cercón y... Comala. No. Ya no salimos del rancho. Y aquí, lo que era del finado burraco, ¿qué decían? Hoy es en el burraco, de veras. Que ahorita, últimamente, esta propia es de, pues, de mi hermana, porque el puñado acaba de morir. Sí. El que compró ahí. Entonces, quiere decir que había cuatro molinos. Y todos tenían trabajo. A mí me tocó trabajar. Chulada. Y me tocó diciendo del tiempo del trabajo. Allí en el molino. A las cuatro de la mañana, yo era gabacero, que tiraba el garbazo. A las cuatro, arrimaba los bueyes, porque se empezó a trabajar con bueyes. Y ya que empezaban a moler y a hacer ruido, levántate porque ya va a salir. Y cuando salía, estaba un montón de gabacero. Y estas horas, andábamos dando de comer a los animales. Ahorita ya en la tarde. Sí, en la tarde. Sí, en la tarde. Sí, qué bien. A lo que dijimos. Pero es una cosa chulada. No, ahorita ya no, no crees que es lo mismo ya. No, pues, a lo que dijimos, que ahorita salemos tarde y temprano nos queremos ir. Sí, la verdad que sí. Mire, aquí esta zona nos está manteniendo las compañías en escaleras. Ahorita sí. Qué hiciéramos, o qué hiciéramos en realidad, más que sembrar para comer. Y ahorita nadie quiere sembrar y dice, mejor trabajo y en una semana gano lo que me como en el año. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 90 cumplidos. 90 años. Sí. Y bien trabajados. Le platico yo a mi señora que yo llegué a trabajar a las 5 de la mañana a dormir a las 11. Hijo de la hora. Primero Dios. Pero ese trabajo es la culpa de estar aquí. No, pero es buena vida aquí. Es una chulada. Pero ese trabajo, ahora mire, para ustedes que están jóvenes, no niños, pero jóvenes. A comparación de usted, ¿verdad? No importa ganar mucho. Exactamente. ¿Qué es lo que importa? ¿No? Salir adelante. ¿Salir adelante es lo único? No, no. No importa ganar mucho. ¿Qué es lo que importa? Vivir la vida, ¿no? ¿Vivir la vida? Cuidar. Lo que ganas. Lo que ganas. Dice, no es ganar en un real, saberlo cuidar, ¿verdad? Saberlo cuidar. Esa es la única verdad. Sí. Ahora, ¿tienes papá? Sí. No es el chiste ganar en un real, ¿verdad? Sí. Sino saberlo cuidar. Ahora, ¿tienes papá? Sí. ¿Estás casado? Sí. Tengo hijos. ¿Ah, y tu señora, o no? También. No. No. Para tú cuidar a tu familia, ¿qué es lo más importante? No, pues, ¿qué será? A cuidar a mi familia. Que estén bien. Que no les falte nada. Sí, sí, sí. Pero ahí lo voy a agarrar de vuelta como la... El real. El real. ¿No? Cuide. ¿No? Para cuidar a la familia, ¿qué es lo más importante? ¿No lo saben? No, yo no. No. Cuidarse uno primero. Si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a los demás? Cuidarse uno primero. Exactamente. Así debe ser, ¿eh? Está como ahorita todos los que nos cuidan, a los viejos. Si no se cuidan ellos. ¿Los qué? ¿Lo cuidarán a uno? No, pues, no. Bueno, bueno. Todo tiene su... su modo de entender. Sí. El otro día, yo y unas personas, en una pequeña... junta. De que nos arrimamos por... a decir... por la Virgen. Que se nombra como un retiro. Llegamos al caso que yo les hice una pregunta y habíamos unos 10, 12. Y nadie la supo contestar. Ahora, les voy a hacer esa otra que son tres. ¿Qué es lo más importante para vivir? ¿Qué será? ¿Qué es lo más importante para saber y para vivir? ¿Para vivir? Caray, esa es la pregunta muy... No, lo bueno, lo bueno de todas las cosas es que usted tiene una mente buena porque, como ya vivió, usted sí sabe las cosas. Sí. Yo le puedo decir una cosa y le va a decir otra, pero... Bueno, por eso digo, así estuvimos y así estamos todavía. Sí, así estamos ahorita. Sí. ¿Qué es lo más importante para vivir? Que si no hubiera eso, no había nadie. Se va a poner ya más fácil. Que si no hubiera eso. Agua. La agua. Exacto, ahí. Oh. La agua. La agua. Es ahí en la... Habiendo agua... Hay todo. Sale sacatito, sale que comer. El agua. El agua. Contestó bien usted. Ah, no, sí. El agua, eh. Yo. Es una cosa muy importante. Sí. No, pues, lo importante es lo... Es lo máximo. Es lo básico. No, no. Es lo máximo. No, es lo máximo. Si el agua no viene nada, fue un desierto todo el planeta. Exactamente. Bueno, mucho gusto ahí y ya parece que ya nos vamos. Dios que los bendiga. Gracias, gracias. Dios que los bendiga. Igual. El cabrón pollo. Mira nomás, qué chulada aquí la cántara. Me cayeron ya cuatro, tres, bares, y para andar recando más. Y pues, se me fue el rato y ahí tengo los focos y estoy ya cogido. Ah, ahí. Esos cocrifos están acá del aguacate. Puro bule. Sí. Cántaras. Las cantaritas de... Las llevaban en la yegua. Sí. Los burros. Los burros. Pero sí, también se le cae uno de la cabeza a la silla. Ah, no, no puede se caerán. Puro barro, eh. ¿Cuántos años tiene con este? Este ya tengo como... No más de 30 años. ¿30 años? Sí, casi 40. Hoy no más. Qué chulada cuando estaba joven. Cuando tenía 20. Casi 40 años. Cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20, casi después de que me casé la compré. Hoy no más. Pero le he cuidado, ya está como yo toda copelada, pero... Cuando la traigo, ¿quién anda? Mira no más. Ya tienes dos, tres, porque los ensayos allá. No, pues... Todavía no están picados, se me hacen. Están buenos, eh. No, me los quitan en el camino. Porque ya va a ser milla. ¿Ves? Es que ya va a ser milla. ¿Ya ve cómo lo vas haciendo? Sí, vos. ¿Eh? No, no. 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 Gracias.